¡Hola! Mi nombre es Sonia y hoy en Gustamontón te voy a enseñar a hacer estos bellísimos adornos navideños hechos con papel. Son muy fáciles de hacer y muy económicos. Si quieres saber cómo se hacen, quédate que ahora mismo te explico el paso a paso de cómo hacerlos. Para hacer este adorno de navidad vamos a necesitar cartón, un abre huecos, una grapadora, un bolígrafo, la plantilla del adorno, unos alfileres, unas pinzas, un corto alambre, alambre, tijera y papel de regalo. Para empezar necesitas descargarte e imprimir esta plantilla. Esta plantilla te la puedes descargar pinchando en el link que tienes abajo en la descripción. Una vez que esté impreso, lo que vas a hacer es cortar con la tijera por dentro de la línea negra. Una vez que eso esté hecho te va a quedar así la plantilla. Ahora tenemos aquí unos círculos abajo que tenemos que perforarlos con un abre huecos como este por ejemplo. Hacemos lo mismo de los dos lados y nos queda así. Aquí tengo los papeles de regalo que voy a utilizar. En este caso he elegido dos colores que me parece que va a quedar muy bien, el rojo y el dorado. También lo podemos hacer de un solo color o lo podemos hacer de más colores. Ahora lo que tenemos que hacer es ir cortando en este papel la plantilla. Y para ello vamos a abrir así el papel de regalo. Vamos a poner nuestra plantilla de esta manera para calcular la altura. Y ahora con la tijera vamos a cortar a lo largo. Una vez que ya tengamos esta tira de papel vamos a poner de nuevo la plantilla encima y vamos a calcular el ancho para poder ir doblando. Hacemos un primer doblez así y este ya nos sirve de referencia. Y este es el segundo doblez. Ya tenemos tres papeles para hacer nuestro adorno. Vamos a repetir esto tres veces más. Una vez que ya tengamos dobladas todas estas tiras de papel vamos a proceder a ir separando estos rectángulos. En el caso de que el adorno de navidad sea de un solo color de papel de regalo no hace falta separarlo porque después lo que vamos a hacer es poner unos encima de otros. Como esta estrella o este adorno tiene dos colores, si voy a necesitar separarlos. Entonces tomamos una de estas tiras y con una regla o con una tijera la pasamos así por un lado y vamos a ir con cuidado separando cada uno de estos rectángulos. Aquí como pueden ver tengo recortados ya los rectángulos de papel de regalo. Tengo seis de un color y seis de otro. En total debemos tener doce. Ahora voy a ir poniendo unos con otros para que vean cómo es el procedimiento. Vamos a poner un color hacia abajo. Para empezar vamos a poner el siguiente encima con el estampado hacia afuera. Y después vamos a repetir lo mismo con el otro color. Vamos a ponerlo hacia abajo. Y así vamos a ir poniendo unos sobre otros encarando las partes que tienen color y encarando las partes que son blancas. Y una vez que lo tengamos así vamos a sostenerlo inicialmente con unas pinzas por los bordes. Ahora vamos a tomar la plantilla, le vamos a ponérselo por detrás y la vamos a situar en el centro. Vamos a marcar alrededor con bolígrafo. Ya podemos quitar la plantilla y ahora le vamos a poner un par de alfileres para sujetarlo todo. Quitamos las pinzas y ahora sí podemos proceder a cortar. Una vez que ya tengamos todo cortado vamos a poner unos pequeños trozos de celo transparente en las partes donde van los agujeros. Y de nuevo con la perforadora vamos a hacer los agujeros aquí. Ahora con el alambre delgado vamos a hacer un par de argollas como estas y es muy sencillo. Vamos a buscarnos algo que tenga una circunferencia como esta. En este caso voy a utilizar un rotulador grueso. Vamos a tomar así el alambre, vamos a girarlo un par de veces. Lo sacamos y vamos a cortar aquí. Le damos así como una forma de llavero. Esto lo vamos a meter y este lo metemos así. Estas dos argollas las vamos a meter aquí en los agujeros de la parte de abajo. Giramos así como si fuera un llavero y la metemos. Vamos a hacer lo mismo con esta. Una vez metidas las dos argollas vamos a sacar los alfileres y vamos a abrirlo. Esto parece ahora como si fuera un libro. Vamos a tomar el segundo y el tercero. Los vamos a hacer coincidir y cuando coincidan con la agrapadora vamos a agrapar en todo el centro. Nos vamos a guiar por aquí y por esta línea de aquí, este pico. Y nos quedan la segunda y la tercera unidas. Ahora vamos a pasar esto y vamos a agrapar las dos siguientes. Las pasamos y ahora las dos siguientes. Y así vamos a continuar grapando las otras dos. Y ahora para terminar las dos siguientes también. La última nos queda sola y en total obtenemos cinco dobles que hemos grapado y también la primera que queda sola. Ahora vamos a juntar la primera y la segunda. Vamos a hacer que coincidan. Y cuando las hacemos coincidir vamos a agrapar esta segunda de aquí, aquí en el extremo. Vamos a pasarla y vamos a tomar la tercera con la cuarta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerlas coincidir y vamos a agrapar la segunda hacia arriba en el extremo. Y así vamos a hacer con las siguientes. Y esto mismo lo vamos a repetir exactamente igual por este otro lado. Ya teniendo agrapados estos dos lados, vamos a hacer lo mismo con estos dos de aquí. Vamos a tomar el primero y el segundo, los vamos a juntar y vamos a poner una grapa aquí. Vamos a hacer lo mismo de dos en dos. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Ahora cortamos un par de tiras en cartón de 18.5 centímetros por 1.5 centímetros. A una de ellas en el extremo le vamos a hacer un agujero. Y estas tiras nos van a servir para reforzar nuestro adorno. Aquí tengo el adorno y lo que vamos a hacer es pegarlas aquí. También podíamos haberlas agrapado en el centro sin ningún problema antes de haber puesto las grapas de los lados. Pero a mí se me hace mucho más sencillo con este celo que es doble cara. Le he puesto unos trocitos por detrás y ahora solo le quito los papelitos y lo pego. Y ya para terminar solamente falta ponerle algo para colgar. Lo vamos a poner del lado que no tiene el agujero. Vamos a levantar así esa primera hoja. Vamos a poner el cordón que queramos y con una grapa lo vamos a sujetar. Estos adornos también los podemos hacer con este papel de regalo que es como plastificado y viene de dos colores. Y también queda muy bonito. Como pueden ver aquí lo que he hecho es combinar rojo y dorado. Así que ahora solamente falta ver cómo se abre. Para abrirlo es muy sencillo. Lo vamos a tomar de esta parte, también de la cuerda, lo ponemos así boca abajo y lo vamos a empezar a abrir poco a poco. Ahora vamos a meter la cuerda por el agujero. Y así de fácil es abrirlo. Y ya han podido ver que con simple papel de regalo los adornos tan espectaculares que podemos hacer tan económicos en el tamaño que queramos. Simplemente llevando la fotocopia a donde hacen fotocopias y que nos la amplíen o nos la reduzcan. Eso a gusto de cada quien. Lo bueno que tienen estos adornos, como han podido ver, los podemos guardar para el siguiente año y no ocupan espacio. Así que espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que lo pongas en práctica. Si quieres ver más tutoriales de Navidad, simplemente tienes que hacer clic encima de la pantalla y te van a aparecer una gran variedad. Te deseo que tengas una feliz Navidad y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. Recuerda suscribirte al canal de GustaMontón en YouTube, darle dedito arriba, unirte al grupo de Facebook, seguirme en Twitter y compartir este video con tus amigos.